Música 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 Joder Música 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 Bueno, ahora sacamos una foto Listo Música 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 ¡Suscríbete! ¡Festejen por el video! ¡Vamos, chumés, colombia! Bueno, ahí nomás, sacamos las fotos. ¡Vamos, chumés, colombia! ¡Festejen por el video! ¡Vamos, chumés, colombia! ¡Suscríbete! ¡Festejen por el video! ¡Festejen por el video! ¡Vamos, chumés, colombia! ¡C liebeja, colombia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, nomás, sacamos las fotos. ¡Chinita Vieja! Bueno, acabe. ¡Gracias! ¡Vamos, Paco viejo! ¡Vamos, Paco viejo! Ahí sacó la foto ¡Vamos, mi amistad! 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 ¡Vamos! Bueno, nada más se caigan que se van a comer la foto. ¡Vamos, Jerónimo! ¡Vamos, Jerónimo! ¡Vamos, Jerónimo! ¡Vamos Jerónimo! ¡Vamos Jerónimo! ¡Vamos Jerónimo! Bueno. Ahora vamos a acabar los fotos. ¡Vamos! ¡Vamos, Moraquí! ¡Vamos, Moraquí! ¡Vamos, Moraquí! ¡Y los gritos nos hablen en las fotos! ¡Vamos! 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 Bueno, bueno se quedan, sacamos la foto ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vete que para el video! ¡Vete que para el video! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!